...a presentar su trabajo como ganaderos, aquí está de Rancho Hermanos Gómez y sus toros inocables que venga el señor ganadero de Rancho de los Hermanos Gómez ahí viene el amigo Panchito, señoras y señores el aplauso fuerte, los toros inocables del Rancho de los Hermanos Gómez viene respirando por el lado derecho, sale algo impresionante llamado tinieblas, llamado tinieblas después de la entrada, vamos a entregar dinero y el grupo de Rayano es contante y bien le vamos a dar un grupo de noche, señoras y señores, todo listo, todo listo y terminado estamos listos para la primera vuelta de la tarde tinieblas tinieblas se llama el coro, viene el primer jugo aquí el niño de Monco, viene el señoras y señores, la primera de la tarde y viene el nombre sea de Dios y la amiga santísima amigos, amigos charlos de caballo, cuando pide lazo se hace lazo, sale vamos a ver si es cierto, ahí el señor ganadero ultimando detalles acondamos un brazo, poniendo las cosas de nombre porque ya esta pared de la tarde a todos los seres, hombre ¡ Premium de Monco! ¡Vamos a ver si es cierto! ¡Vamos a ver si es cierto! ¡Vamos a ver si es cierto! ...desiviendo el guerreo su señor ¡DOS IRTOFORTA! ¡Vuelta! ¡Agrace! ¡Ahí está tu paro vacío! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Empa de tu padre! ¡Un resparo gracioso! ¡El hombre de fiesta! ¡Ahí está el pellejo! ¡Aquilillo se va! ¡Aquilillo se fiesta! ¡Empa de qué pelea! ¡Ahí está la pelea de grande! ¡Eso es tolmito, raza! ¡Eso es tolmito! ¡Ese es el malo, ciudadano! ¡Ese es el malo! ¡Vamos a la guerra! ¡Aquí está el malo! ¡Aquí está el malo! ¡Aquí está el malo! ¡Aquí está el malo! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Lazo! 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 ¡Ya está el malo! ¡Aquí está el malo! ¡Aquí está el malo! ¡Aquí está el malo! ¡Aquí está el malo! ¡Giten sus bolas! ¡Por favor, regalenle un aplauso al bol! ¡Al ganadero y al siguiente! ¡Es suya! ¡Ese es la jugada! ¡Ese es el toque de Iguala! vamos a ver la monta, la segunda carta de los todos indobrables, señores Mastaza. ¡Vamos a ver! ¡Otra carta de 15, el centro de la Carta de la Vida! ¡Aquí va a representar a los granos humanos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias. Una vez, dáconos permiso a Dios. Iré de la Dios, por que todos salgan aquí en esta florecina. Pero amigo, el Cangolo esta ¿listo? Siento en la mano los unha y dice que mismo. ¡Alguien durante ya el ruido! ¡Suéltale pa' la cena compadre! Ahí viene el campeón arriba. ¡Andale! ¡Thank you! ¡ouchedelo ¡ Legal! ¡Fuerza! 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 ¡Fuenta! ¡Fuerza! 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 También está tomando la reseña y les están ofreciendo más nuevo el torneo de los vestidores en el Parísio. ¿Está listo Martín Mendoza? La monta se la va a dedicarle a Dios. Primero que ganas de dar a Dios. A todo el público les dedica la monta de esta manera. Y que le pedimos a la banda. ¿Quieren eso de las comaditas muchachos de la banda lagunense? Vamos poniéndole la música que viene a la jornada. ¡Quieren jugar en los dos! ¡Quieren jugar en todos! ¡Quieren jugar en los dos! ¡Quieren jugar en los dos! ¡Quieren jugar en los dos! ¡Ahí va a dar una banda de buena! ¡Se pone si se pone en los dos! ¡Y sale jugando la joven Comparante! ¡Que se quita el mapa de Enjuana! ¡Se lo quita de una batera! ¡Gracias! ¡Listo! Le vamos a pedir un silencio que necesita Morena, dice Vistamente Domingo. ¡El agrillo, puto! ¡Hola, herida y agua! ¡Ahí viene! ¡Se van a cerrar! ¡Vamos a centrar! ¡Vamos a centrar! ¡El agrillo se va! ¡El agrillo se puede! ¡Y esta de los amores se los quito! ¡Se los quito! ¡Listo! 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 ¡Agárrense! ¡El agrillo se va! ¡El agrillo se puede! ¡A irse a la jugada! ¡Todo listo! ¡Todo listo y preparado! ¡Ahí está señoras y señores! ¡Preparando al tremendo general! ¡Un toro que sea de frente a la izquierda! ¡Aquí la jugada señores! ¡A pronto ocho! ¡A pronto nueve! ¡A eso! ¡Vuerta! ¡Epa le agrario se va juro! ¡Ahí está la vuelta! ¡Ahí está el giro! ¡El hombre se va! ¡El hombre se acaba! ¡Il hombre se aprieta! ¡Ay! ¡Agárrense como deda! ¡A esta vuelta! ¡A esta vuelta! ¡A esta el giro! ¡Veo! 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 ¡Ayúdalo! ¡Ayúdalo! ¡A la cortina! ¡Al hoborla! ¡a la cortina! ¡Ayúdenme, ayúdenme!